El día de ayer la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad, se llama Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, dio inicio a una serie de talleres, exposiciones, recorridos en laboratorios, talleres y conferencias con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Se realizó el foro Niñas en la Ciencia y la Tecnología 2024, mis primeros pasos en la ciencia. Aplaudimos y celebramos que la universidad pues haga este tipo de actividades en las que participaron ayer más de 60 niñas de 6 a 12 años de edad, acompañadas de sus padres, así como de docentes y funcionarios universitarios. La directora interina de la Facultad, Angélica Galindo, destacó que el foro busca motivar a las niñas a desarrollar sus capacidades a través de la ciencia como parte de una formación integral del proceso educativo y que haya equidad e igualdad de oportunidades entre niñas y niños. ¡Bravo! Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Necesitamos más científicas que se animen, tienen talento, tienen capacidad, hacen falta las mujeres, así es que en este día se invita a todas las niñas y mujeres a que se sumen, incursionen en esta área tan interesante, tan importante para nuestro país. Pues ahí los tiene. Déjame ver si van a continuar estos o solamente fue foro de un día. Bueno, en este comunicado de la universidad no lo precisa, solamente dice que pues las ciencias sociales y las humanidades son necesarias para generar espacios de paz con respeto a las y los niños. Gracias.